Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenas tardes a todos. Gracias, obviamente, por el tiempo y por la presencia. Como decía la introducción, mi nombre es Eduardo Zamora y estoy a cargo de las cuentas estratégicas para Chile y Perú en Zebra Technologies. Esto no estaba preparado, la verdad, pero José me dio un muy buen pase gol, porque habló del estudio de Zebra y no tengo el placer todavía de conocerlo, pero me dio una muy buena introducción, porque yo les voy a hablar un poco justamente del panorama del sector retail, el modelo que se mencionó, que es el Modern Store, pero básicamente voy a mostrarles algunas estadísticas y algunos resultados de estudios o de un estudio en particular que hace Zebra anualmente, el estudio global anual del consumidor y del comercio minorista. estadísticas, resultados que muestran tendencia, muestran hacia dónde la tecnología está avanzando, hacia dónde la inversión está siendo llevada, no sólo a nivel Chile o a nivel Latinoamérica, sino que a nivel global. El estudio que les voy a mostrar o la información que les voy a mostrar es un estudio que ustedes pueden buscar en Google, está abierto, considera aproximadamente 5.000 encuestados, tanto tomadores de decisión de las empresas, colaboradores y consumidores. Entonces, básicamente lo que se ha mencionado tanto en la presentación anterior, como me imagino en todo el transcurso de la feria, la tecnología avanza, y temas como la inteligencia artificial y la automatización, la robótica, la tecnología en general, avanzan muy rápido, no sólo por un avance normal, sino que acelerados por la pandemia, pero ya el comercio electrónico y toda esta adopción de tecnología ya vino para quedarse y ahora la verdad que ya no estamos tanto hablando de cómo adoptamos la tecnología, cómo la pandemia nos cambió la vida, sino que ahora viene el efecto más post-pandemia, cómo nos adaptamos a todo lo que la tecnología tuvo que, digamos, adaptarse muy rápidamente y cómo convivimos con ello de aquí hacia adelante. Entonces, básicamente, lo que se demuestra en el resultado de este estudio, abajo, si ustedes pueden ver, está la fuente, que la pueden buscar en internet, está el estudio. El estudio es aproximadamente 15 páginas, una lectura de una media hora, bien interesante. Y las conclusiones o los datos interesantes que salen de este estudio, ¿cuáles son? Que las tecnologías a implementar en los próximos cinco años tienen que ver principalmente en los encuestados, ¿cierto? Los encuestados dicen que sobre un 80% de todos los encuestados, tanto tomadores de decisión, colaboradores como consumidores, consideran que las tecnologías son optimización en gestión de pedidos, ¿cierto? Tecnologías para mejorar la experiencia del personal, analítica prescriptiva, es decir, big data, ¿cierto? El internet de las cosas, tomar decisiones con datos, con resultados, y predecir, digamos, lo que viene hacia adelante, ¿ya? Planificación de la demanda y gestión distribuida de pedidos, ¿ya? Esto se engloba básicamente en tres pilares, que yo les voy a mostrar un poco más adelante, pero acá se pueden evidenciar rápidamente experiencia de clientes, ¿cierto? En gestión de pedidos, en planificación de la demanda y cómo yo cumplo con la demanda de los pedidos, y también en hacia adentro de mi organización, cómo mis colaboradores están tranquilos, están siendo entrenados y están en contacto con la tecnología. Es muy importante, en un ambiente de colaboradores escaso, de mucha rotación, ¿cierto? La tecnología ayuda mucho a eliminar o a reducir la rotación, ya que los empleados estén bastante más cómodos trabajando en cada una de las empresas. Siguientes datos, ¿cierto? También se considera en el estudio, cerca del 80% de todos los encuestados consideran que van a haber inversiones en software de administración de personal, ¿ya? Es decir, tareas, ¿cierto? Tiempos, productividad de las tareas de cada uno de los colaboradores en todos los procesos, tanto en la tienda como en la trastienda, ¿cierto? En el retail directamente, como en el back office o en el centro de distribución. Un ecosistema de comercio unificado, es decir, la omnicanalidad de la que tanto se ha hablado, ya nosotros estimamos, de acuerdo a este estudio y a muchos más, que es un tema que ya no es del pasado, pero que ya está bastante maduro. O sea, la omnicanalidad que es canal online, canal presencial, canal telefónico, etc., va a dar paso a un ecosistema unificado en el cual nosotros ya no percibimos las diferencias que hay entre el comercio online y el comercio presencial. Por ejemplo, yo puedo comprar algo en la tienda y esperar a que me llegue a la casa si es que el stock no está, o puedo comprarlo en línea, retirarlo en la tienda, y todas las combinaciones posibles que se puedan imaginar de una forma lo más transparente posible y con una experiencia cliente lo más cómoda posible. Automatización robótica de procesos, ya lo escuchamos bastante y en detalle, es súper interesante con José. Y bueno, metaverso. El metaverso es un poco esto de lo que yo estoy diciendo. Es decir, entrar como en una realidad en la cual yo ya no percibo cada uno de los canales por separado, sino que para mí son bastante transparentes. Es decir, en la experiencia de compra yo ya no percibo cómo voy cambiando de un canal en otro, de una tienda en otra, de la disponibilidad del stock en un lugar o en otro, sino que yo voy, compro y tengo una experiencia superior de compra. Entonces, básicamente, para todo lo que estoy hablando, la tecnología. Tecnología es súper importante, imprescindible, diría yo. ¿Para qué? No tanto para implementar y tener el último equipo, tener el último software, sino que para generar los resultados de negocio, los famosos business outcomes. Y un business outcome súper importante es la experiencia de cliente, la experiencia de cliente superior. Tanto en la logística directa como en la logística inversa. Entonces, por un lado, experiencia de cliente, por otro lado, hacia adentro de mi organización, ¿cierto? Retener al personal, capacitarlo, tenerlo, digamos, haciendo una diferencia en las métricas de negocio finales, en los resultados de mi negocio. Entonces, las tiendas modernas, ¿qué necesitan? Para funcionar y mantenerse al día, no quedarse atrás en el tema de tecnología, necesitan, primero que todo, una experiencia sin fricciones. Ejemplo, voy a comprar el producto en línea, me parecía que estaba en stock, llego a la tienda y no está. Un fricción, ¿cierto? Quiero devolver un producto y montones de problemas para poder devolver el producto, de nuevo fricción, ¿cierto? Quiero llegar a la tienda, comprar un producto que yo sé que está ahí, lo compro, lo encuentro, llego a la fila, una tremenda fila para pagar. Todo ese tema hay que irlo eliminando y, primero que todo, experiencias sin fricciones. Para lograr eso, obviamente, planificación y priorización de las tareas. O sea, los inventarios, la disponibilidad, ¿cierto? Hay que planificar con anticipación todos estos temas. Por ejemplo, cada vez más los momentos peak durante el año están generando más impacto en los resultados de negocio de cada una de las empresas. Por ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre, qué sé yo, Navidad, ya son temas que realmente impactan de una manera muy, muy significativa. Por lo tanto, hay que ocupar la data, planificar, anticiparse a esto. Y para todo eso, obviamente, tecnología. ¿cierto? Empleados comprometidos, inventarios, obviamente, optimizados. Ya no solamente inventarios optimizados y hacer un inventario una vez al mes, sino que orientarse, ojalá, a un inventario en tiempo real. La tecnología ya permite hacer inventarios en tiempo real, permanentemente, prácticamente todos los días, a través de radiofrecuencia, RFID, etc. Finalmente, ¿qué es lo que buscamos con esto? Que la experiencia del cliente sea memorable. Para eso, nosotros, como empresa en Zebra, proponemos un modelo que es un modelo conceptual. Es un modelo estratégico en el cual es un marco, tanto de servicios como de un ecosistema de partners. Nosotros acá estamos presentes como Zebra, en conjunto con nuestro partner STG. ¿Cierto? Y este ecosistema permite atacar, ¿cierto? No solo la provisión de equipos, tomar pedidos, solucionar los problemas del día a día, sino que anticiparse, planificar y utilizar toda la tecnología que tenemos en nuestras manos, tanto hardware como software, para poder alcanzar estos business outcomes, que son básicamente este modelo que tiene tres pilares. ¿Ya? Nosotros como Zebra proponemos que los negocios, las métricas y los resultados pueden mejorar de una forma significativa si se atacan estos tres pilares que les voy a mencionar. Primero que todo, ¿cierto? Colaboradores comprometidos. Es decir, yo hacia adentro de mi tienda yo estoy con una fuerza de trabajo que está comprometida, que está con la tecnología de punta, que está entrenada, ¿cierto? Que sabe que la tecnología le ayuda y le permite tener mejor productividad y realizar sus tareas a tiempo, ¿cierto? En el plazo que ellos estiman. Entonces, estos colaboradores utilizan la tecnología de gestión de tareas, de gestión de horarios, ¿cierto? De productividad, de varias, digamos, características para mejorar su desempeño y por lo tanto se dan cuenta que la tecnología los ayuda a ser mejores empleados y avanzar mejor y por lo tanto hay más compromiso, hay menos rotación, sobre todo en las generaciones un poco más nuevas, ¿cierto? Que en el fondo ustedes más adelante hay una lámina en la que van a poder ver cómo con resultados y con la encuesta se ve que ya no es solo el sueldo, las mejoras de carrera o las condiciones y los beneficios, sino que también estar de la mano con la tecnología. Entonces, con este primer pilar nosotros proponemos que se puede reducir la rotación de personal hasta en un 5%, 8%, perdón. Se pueden alcanzar hasta el 95% de las tareas a tiempo. Nosotros en nuestra experiencia con retailers, con empresas de manufactura, nos damos cuenta que el día comienza y hay una alta efectividad en el cumplimiento de tareas, pero a mediodía ese índice baja muchísimo si es que no hay tecnología o software incorporado. Y obviamente reducir el gasto en mano de obra de la tienda, porque al ser más productivo por supuesto que yo ya puedo optimizar y tener una fuerza de trabajo mucho más, digamos, reducida. Como segundo pilar, nosotros hablamos del inventario optimizado. Entonces, el inventario optimizado significa básicamente un inventario que tiene alto nivel de confianza, que se realiza permanentemente y en el que yo puedo, digamos, puedo planificar mi toma de decisión hacia adelante. Con todas estas acciones yo puedo lograr, por ejemplo, reducir los índices de desperdicio de productos. Yo puedo recibir productos que los almaceno de una manera quizás no descontrolada, pero no tan controlada y me puedo quedar con el stock que pasa de moda, que queda desactualizado y que tengo que eliminar o liquidar o llevar a tiendas outlet, ¿cierto? También, por ejemplo, la fácil localización de los productos. Yo tengo una cantidad de SKU inmensa y la localización también es un tema complejo que con un inventario optimizado en tiempo real y con una ubicación fácil yo puedo mejorar. Y finalmente, creo que yo que lo más importante es lograr una precisión del inventario cercana al 98%. Y como tercer pilar, obviamente, mejorar la experiencia del cliente. Es decir, una experiencia del cliente ni siquiera buena, sino que superior, de otro nivel. Eso es lo más importante del modelo y con esto nosotros planteamos que se puede reducir los tiempos de espera de los consumidores hasta en un 23%, utilizando toda la tecnología, ¿cierto? Mejorar la satisfacción del cliente y aumentar el valor de la transacción, es decir, el ticket, en un 25%. ¿Cómo se hace esto? Yo creo que ustedes conocen la respuesta. Un usuario satisfecho en el que puede entrar a la tienda, puede tener una experiencia simple, rápida, ágil y obviamente orientado a cada uno de los tipos de consumidores, va a ser un cliente mucho más contento, mucho más satisfecho. Entonces, ese es el marco, ese es el modelo, ¿cierto? Es un marco conceptual, soluciones, servicios, partners, pero básicamente lo que se busca es que la tecnología permita cumplir con la expectativa que tiene el cliente. Pero no solo eso, porque eso siempre ha existido. Además, estamos en un ambiente de economía con mucha incertidumbre, con altos niveles de inflación, para qué decirles, todos ustedes saben lo que está ocurriendo con la economía, y todos los desafíos de la industria, además de la escasez del personal. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Nos lleva a algunos resultados que nos llaman la atención y que van decantando un poco el tema de cómo yo implemento la tecnología y para qué. Por ejemplo, el 80% de los consumidores, ¿cierto? muestra preferencia por comercios que ofrecen devoluciones sencillas. ¿Esto en qué se traduce? En que si yo sé que voy a poder devolver el producto de una manera fácil, rápida, tengo identificado el punto de devolución y la verdad que la experiencia que he tenido previa ha sido fácil, yo voy a comprar el producto. Total, me lo voy a probar. Si no me gusta, lo devuelvo. Pero la probabilidad de que me lo quede es súper alta. Si yo no tengo esa facilidad, si yo tengo esa duda, si no sé dónde devolverlo, si me ponen en múltiples problemas, si voy y me dicen mira en 20 días hábiles más te devuelvo la plata, la verdad que yo creo que no lo compro. Entonces, el 80% de los consumidores dicen que si saben cómo devolver el producto, lo compran. No importa si realmente el tamaño les queda bien, el zapato les queda grande, los chicos van y lo compran, en total yo lo puedo devolver. El 76% de las tiendas dice que, perdón, de los consumidores, dice que prefiere las tiendas que puedan entrar y salir rápidamente. Y eso no tiene que ver con el tamaño de la puerta, tiene que ver con desde el momento en el que yo me estaciono, entro, encuentro el producto, probablemente, previamente, puedo haberlo chequeado en el inventario de la página web, ¿cierto? Veo cómo lo pago, quiero atención o no quiero atención, quiero pago automático o quiero que me asistan en el pago, ¿cierto? Si yo puedo entrar y salir rápidamente de la tienda, voy a preferirla. Y si yo tengo una, dos, tres, cuatro experiencias buenas, en general hemos detectado que los consumidores van a ser leales a esa tienda y van a seguir yendo a la tienda, van a seguir estando ahí. Finalmente, 75% de los encuestados dicen que prefieren las entregas a domicilio, aun cuando tenga un costo. Una entrega a domicilio, obviamente, idealmente, en 24, en 48 horas, aunque tenga un costo, aunque el producto sea más caro. Si a mí me comprometen que el producto va a ser entregado a tiempo, yo prefiero esa tienda. Un buen ejemplo de eso, creo yo, puede ser Mercado Libre, por ejemplo. En general, Mercado Libre, yo voy, compro, me dicen, 24 horas está el producto y en general aparece, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que ya como que va y compra y compra y repite la compra y repite la compra a la tercera, a la cuarta vez, ya no piensan, oh, ¿y dónde más podrá estar el producto? Yo ya confío en este retail. ¿Cierto? Entonces, como les decía antes, ya no basta una estrategia omnicanal. La omnicanalidad, sí, es un concepto interesante, lo hemos hablado mucho, quizás por años, pero ya el tema ya no es la omnicanalidad, es el ambiente unificado, ¿cierto? La experiencia de comercio unificado. Había un ejemplo por ahí que yo leía en algo de los papers para preparar esto que decía que esto tiene que ver un poco con los juegos, con este tema de Roblox, del metaverso, ¿cierto? En el que yo no estoy tan seguro si estoy en algo que es virtual o algo que es real. Es una ambición, ¿cierto? Es tratar de llegar al comercio unificado de tal forma que yo ya no sé o casi no percibo si estoy en la tienda o estoy comprando en línea. Un buen ejemplo de esto es que a veces nosotros vamos a la tienda y hay un tótem o hay un computador y yo me pongo a comprar en el computador estando en la tienda. No sé si han visto ese tipo de experiencias. Pero al final uno como que ya no detecta si el producto lo tengo en la tienda o está en otra tienda. El tema es que el retailer se encarga de hacer que el producto llegue rápido y que la experiencia sea lo más cómoda posible. Entonces, para eso una experiencia de comercio unificado. Los desafíos del comercio minorista que nosotros detectamos en el estudio, ¿cierto? Es el alistamiento de las mercancías, por supuesto. Yo recibo el pedido, rápidamente tengo que tener el producto identificado, a través de un inventario optimizado, tengo que saber dónde está el producto, puedo hacer el proceso de picking, puedo enviarlo y le puede llegar efectivamente al cliente en el horario comprometido. Entonces, el alistamiento de mercancía es uno de los desafíos grandes del comercio minorista. Obviamente, la logística inversa, ¿cierto? Las devoluciones. Esto es tan simple como decir un proceso simple de devoluciones genera lealtad, genera recompra, genera incremento en el valor del ticket. Y esto obviamente tiene que ver con el resultado final, que es la experiencia del cliente. El personal, obviamente hemos hablado del personal cada vez más escaso, cada vez más, podríamos decir así, como infiel o poco leal a la corporación o a la empresa, ¿cierto? Entonces, yo con tecnología, con distintas herramientas, yo puedo retener al personal y puedo hacer que ese personal sea mucho más productivo. De hecho, fíjense en esta estadística, si no me equivoco, claro. Fíjense que de la encuesta, ¿cierto? Los empleados obviamente son el puente entre el comercio y el consumidor. Entonces, los empleados no van a desaparecer. La robótica de la cual se habla, nosotros estamos en un camino, probablemente en los próximos cinco años, a implementar robótica, pero eso no significa que los colaboradores van a desaparecer, todo lo contrario. La robótica va a ayudar a la fuerza de trabajo a ser más productivo y a hacer sus tareas más rápido. Entonces, en el estudio, los resultados son bien interesantes porque dice que, me voy a saltar el primer punto, 55, 52 y 45% de las personas encuestadas estiman que con herramientas o con condiciones de retención estándar van a quedarse en la empresa. Es decir, a través de salario, a través de equilibrio entre la vida laboral y personal o a través de oportunidades de crecimiento laboral. Pero el 80% de los encuestados dice que la tecnología puede hacer o puede influir en que ellos se mantengan en la empresa trabajando y que tengan un poco más de fidelidad y no tanta rotación. Entonces, a mí este número al menos me llamó un poco la atención porque siempre uno piensa, el tiempo, el dinero, las condiciones, los beneficios, la oportunidad de crecimiento laboral, pero ahora la tecnología, sobre todo en las generaciones nuevas, juega un rol súper, súper importante. Entonces, los procesos de pago, por ejemplo. También esto ya no es nada tan nuevo. Yo, por ejemplo, he ido a comprar a un retailer, entre el retailer que tiene una fila para pagar con un cajero, digamos, humano, versus el que tiene el de pago automático, yo al menos no soy tan millennial ni mucho menos, pero ya estoy prefiriendo el pago automático, ya me olvido de las cajas humanas. En los retailers ya se pueden ver cuatro o cinco cajeros automáticos versus uno o dos personales. Y bueno, los datos lo confirman. Casi la mitad de los consumidores considera que las cajas atendidas por personas son cada vez menos necesarias. Entonces, son datos bien interesantes. Esto nos lleva obviamente a qué? A invertir en innovación. Es verdad que estamos en un momento complejo. la inversión este año ha sido súper complicada. Nosotros lo vemos en carne propia, digamos, como prácticamente todos los proyectos son de productividad, de ahorro, de mantener las luces encendidas, como se dice. Pero el estudio que habla de tres a cinco años, ¿cierto? Dice que hay una intención de invertir en innovación dado que se entiende que la tecnología va a ayudar, a mejorar mis objetivos de negocio. Por ejemplo, se manifiesta un malestar profundo cuando, por ejemplo, no hay inventario en las tiendas. Entonces, este tema de yo veo el inventario y parto al X retailer y resulta que el inventario no, es que realmente no está en línea o no sé, me equivoqué o el sistema no está actualizado. Ese tipo de cosas generan mucho dolor en los consumidores. Entonces, finalmente, lo que les decía, el 82% de los comercios minoristas, de todos los encuestados, ¿cierto? No solo planean invertir, sino que planean duplicar la inversión en tecnología en los próximos años. Entonces, esta intención viene como resultado de los estudios, de lo que opinan los retailers. Les vuelvo a repetir, este estudio no es un estudio de Latinoamérica ni Chile, sino que es un estudio global, ¿cierto? Pero los resultados globales aterrizan, de todas maneras, acá en Chile. Porque hay que seguir el ritmo, ¿cierto? De estos tres pilares, básicamente. De tener unos colaboradores comprometidos, de tener un inventario optimizado, para finalmente obtener una experiencia de cliente, pero superior, sobresaliente. Entonces, quise agregar acá un video que muestra un poco cómo conjugan o cómo se implementa la tecnología, tanto en hardware como en software, en un caso real. Debería aparecer un... Durante los últimos diez años, las necesidades de los clientes han cambiado vertiginosamente. Se inclinaron cada vez más por la experiencia omnicanal del comercio minorista. Lo que buscan es una experiencia de compra fluida, tanto cuando van en persona a la tienda, como cuando piden algo desde casa y lo recogen allí, o si eligen que la mercancía se entregue a domicilio. La época en que se usaban terminales o el cliente veía un gran catálogo de productos llegó a su fin. Ahora hay que atenderlo cara a cara en el piso de ventas y las soluciones de Zebra nos facilitan la tarea. Con los dispositivos actuales nos comunicamos por voz con la función Pipiti Pro. En la plataforma Workforce Connect integrada en nuestra plataforma existente, conectamos la computadora móvil TC51 con la impresora ZQ511 de Zebra para procesar pagos en cualquier lugar de la tienda o el estacionamiento. Es más cómodo para los clientes y reduce las filas en especial durante las temporadas pico de primavera y verano. Después de mejorar las oportunidades de venta con los métodos de pago móviles en la TC51 quisimos optimizar la recepción en el almacén. La plataforma de la MC9300 llamó nuestra atención porque tenía Android así que empezamos a crear aplicaciones nativas para mejorar los complejos procesos de recepción de camiones, procesamiento de ASN y marcado de artículos que llegaban dañados. Al personal le encanta, es más fácil de usar, casi no requiere capacitación. Mediante el uso de casilleros y dispositivos TC51 podemos aceptar pedidos y prepararlos de forma rápida y eficiente para que la experiencia del cliente sea satisfactoria. Además, para preparar paquetes implementamos el escáner tipo anillo RS5100 de Zebra que hace más eficiente el proceso de selección de productos en la tienda. También tenemos la aplicación de localización de dispositivos que nos permite hacer un clic y ver un mapa de la tienda que nos muestra dónde está cada dispositivo para poder ir a buscarlo. Para todos aquí en Lowes reflexes en realidad se llama Wire y es clave para nuestras operaciones diarias. Confiamos absolutamente en este sistema para lograr mayor consistencia y altos niveles de ejecución en las tiendas. Cuando comenzamos nuestro trabajo era un 60% ejecución de tareas y un 40% servicio al cliente. Eso se invirtió ahora es 40% tareas y 60% servicio al cliente. En el futuro trabajaremos con Zebra para seguir reduciendo las tareas en las tiendas. A nivel estratégico Lowes y Zebra seguirán unidos y enfocados en las tecnologías emergentes y las tendencias de mercado para ofrecer innovación de nuestra parte y seguir innovando juntos con Lowes y de esa manera crear futuras tecnologías que impulsen el negocio. Así nuestra colaboración seguirá creciendo en el futuro. Bueno, ahí en el video se ve un caso de un retailer de Home Improvement de Estados Unidos donde se ve la combinación del hardware con las herramientas de software para llegar a esto que les comentaba antes de satisfacción de clientes, inventarios, pedidos, incluso hay temas bien innovadores ahí de por ejemplo lockers en los cuales se hace el pedido, se deja en el locker y el cliente va a buscarlo. Cosas bien interesantes que son innovaciones que vienen hacia el futuro. Para terminar, ¿qué conclusiones tiene? No son conclusiones digamos de lo que hemos hablado sino que del estudio que los vuelvo a invitar a que lo puedan descargar y darle un vistazo. Primero que todo cumplir con las expectativas de los clientes quedarse atrás en el cumplimiento de las expectativas de los clientes en todo sentido ya sea logística directa inversa compra pago experiencia atención canal directo canal online telefónico el que sea ¿cierto? Si no se cumple con la expectativa del cliente la expectativa que tiene el cliente de encontrar el producto vamos a quedarnos atrás rápidamente. Administrar rigurosamente la cadena de suministro y los inventarios también eso va a repercutir muy fuertemente no solo en administrar el inventario en tiempo real sino que planificar hacia adelante con analítica prescriptiva con datos ¿cierto? Prepararme para los momentos peak ¿cierto? Día de la madre Navidad etc. El inventario es súper importante ¿ya? Tercero de todo lo que hemos hablado mejorar la experiencia y empoderar a los empleados ¿ya? ¿ya? Creo que se puede subentender que la robótica va a ir eliminando a los empleados y nosotros creemos que no es así nosotros creemos que la tecnología viene a ayudar a los colaboradores ¿ya? Por lo menos en un plazo mediano quizá en el largo plazo en qué sé yo 20 años más podría ser pero en lo que nosotros vemos hacia adelante todo lo contrario hay que potenciar a los colaboradores con tecnología y bueno finalmente invertir en tecnología por supuesto o sea está de cajón decir que la inversión en tecnología no lo digo yo lo dice el estudio lo dicen los más de 5.000 encuestados planean duplicar la inversión o triplicarla en tecnología de aquí a 5 años más entonces la inversión en tecnología es necesaria no solo para estar en el top de línea sino que para poder seguir el ritmo de todo lo que ha ido ocurriendo desde que estamos en pandemia hasta el día de hoy no sé si tienen alguna consulta comentario ¿cierto? si no les doy muchas gracias por la atención gracias 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 Gracias.